¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esto no es como cada domingo, sino que hoy os traigo una nueva sección, entre comillas, que quiero implementar al canal y esa sección va a ser traeros y analizar un poco menos en profundidad que los análisis normales, sino que esto es más mostraros proyectos que me han recomendado a mis suscriptores y que a mí me han gustado y por lo tanto os los traigo y lo comparto con vosotros. Antes que nada que se me olvide, tenéis abajo en la descripción el canal de Telegram. En el canal de Telegram de hecho ha salido este proyecto, podéis comentar ahí todos los proyectos que os gusten y yo les echaré un vistazo y el que más me guste o de los que más me gusten pues haré vídeo de ello e intentaré cada semana traeros un vídeo distinto de cada suscriptor. Entonces en el canal de Telegram además vais a tener este vídeo un poco antes, lo van a tener igual que los vídeos del domingo, por lo tanto pues todos son ventajas. Vamos a empezar, el proyecto este es Happy, está el 1126 aunque tampoco hay que hacer mucho caso al puesto, ya que en este tipo de capitalizaciones no es muy fiable y también decir que tiene una capitalización de 8 millones, por lo tanto es un proyecto que es súper arriesgado de entrar. Como siempre digo este vídeo es meramente informativo y no contiene ningún tipo de consejo de inversión, pero os digo que si vais a entrar a este proyecto entráis solo con la cantidad que estéis dispuestos a perder. ¿Por qué? Porque ya veis, 8 millones de capitalización, un millón arriba, un millón abajo, significa que el precio bajaría o subiría muchísimo. Por lo tanto tener de verdad mucho cuidado con este proyecto, porque si es un proyecto que a mí me parece interesante, es un proyecto que bueno pues veis que más o menos está en una zona de consolidación desde que saliese el 10 de marzo, es decir, es un proyecto que tiene un mes y poco y como veis su pico han sido los 100, bueno casi los 200, tocó ahí un poquito los 200 y ha sido pues una zona más o menos de consolidación entre los 100 y los 200, no está más o menos ahí, por lo tanto ya digo, tener mucho cuidado si vais a entrar a este proyecto. Pero bueno, una cosa a la que me gusta del proyecto, después entraremos en la tecnología y demás, es las acciones máximas. Las acciones máximas que va a tener en toda su vida son un millón de acciones, por lo tanto ya está el 8% repartido, por lo tanto no tiene demasiado supply, es decir, que en cuanto coja 100 millones de capitalización ya va a valer esos 100 dólares que vale ahora mismo. Entonces esa es una de las cosas que más me gusta de Happy. Después, otra cosa que comentaros, si después de ver el proyecto os gusta, pues el mercado en el que está, a ver si carga, es Uniswap que tiene el mayor volumen y después de Chez descentralizado el segundo es Gate.io. Como veis 98 a 107, pues hay una diferencia bastante grande, sin embargo, pues veis que aquí solo es el 17% del volumen total, por lo tanto, sí, el precio es más barato, pero también os va a costar más seguramente comprarlo. Entonces, bueno, visto esto ya, vamos a su página web. Tengo la página web, la he traducido al español para que os sea más cómodo, también la tengo aquí en inglés, más que nada, porque sé que hay veces que, por ejemplo, Twitter es gorjeo, por lo tanto, por si hay algo que no me cuadra, verlo en profundidad y entenderlo. Mientras voy a abrir la de token Happy, que se me ha olvidado abrirlo, pero bueno, aquí veis la página web, ¿no? Soy Happy. Lo que hace Happy es un protocolo de ciberseguridad en cadena con oráculos confiables que previenen ataques de piratas informáticos. Esto dicho de una forma muy sencilla y lo podemos ver en la cuenta en inglés. Son un protocolo de ciberseguridad los cuales tienen la confianza de los oráculos en prevenir ataques hackers, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que os comenté en el canal de Telegram, que era el de Mozart, que fue hackeado, o el de Paid Network, que también fue hackeado, que lo comenté aquí en YouTube, pues con este tipo de cosas no hubiesen sido hackeadas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proyecto el cual se basa en ser, pues como veis aquí, el primer oráculo de seguridad. Es decir, va a aportar datos, va a aportar aprendizaje automático, el machine learning, va a aportar ser un oráculo, ¿vale? Y va a aportar ser un dado. Por lo tanto, va a ser el primer oráculo que además de ser un oráculo, además de proveernos los datos, además de eso, va a darnos seguridad y va a protegernos, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto muy interesante, muy muy interesante. Sé que hay, no sé cuál exactamente, pero sé que hay otro proyecto parecido, ¿vale? Pero este proyecto, al ser de tan baja capitalización, sí, es mucho más arriesgado, pero también, si sube, pueden subir muchísimo las ganancias, ¿no? Veis aquí que es una solución de cadena cruzada que se adapta a las cadenas de bloques más populares. Es cross-chain, vamos, lo que quiere decir, vamos, estoy prácticamente seguro sin verlo, ahí está, cross-chain, por lo tanto, vas a poder conectarte con diferentes cadenas. Además, información disponible públicamente en tiempo real de proveedores de datos elegidos por DAO, ¿vale? Esto es un oráculo. El sistema ORAZ Clicing y DAO crea un SaaS revolucionario para el entorno de EFI. En el proyecto de la semana pasada, vimos ya lo que era un SaaS, que es software SaaS service, y lo que hace es crear un revolucionario entorno, un revolucionario para el entorno de EFI. Es decir, ellos tienen un producto, el cual lo que hace es proteger al entorno de EFI de ser hackeado, ¿no? El entorno de EFI es uno de los entornos que más se hackean, no solo al día, ¿no? Sino en toda prácticamente la historia del EFI es uno de los protocolos y de los proyectos que se basan en EFI de los más hackeados, ¿no? Además, nuevo estándar de seguridad para todos los actores de la industria blockchain. Es decir, que ellos lo que velan es por la seguridad. No solo por el EFI, sino en general velan por la seguridad. ¿Cómo? Pues teniendo CX protegidos contra la aceptación de fondos robados, es decir, los exchanges centralizados, CX es centralized exchange, pues estarán protegidos, ¿vale? Contra la aceptación de fondos robados, ¿no? Lo típico de yo te robo el dinero de un proyecto y lo mando a vender a Binance, pero es que si está conectado Happy a cualquier CX como Coinbase o Binance, será advertido en caso de que los fondos robados se depositen en su plataforma. Un intercambio podrá bloquear esos fondos hasta que se resuelva la situación. Es decir, es bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque la gente no va a poder venderlo, ¿no? Porque además, los DEX que son exchanges descentralizados reducen las direcciones sospechosas. Con el contrato inteligente Happy y los DEX de Oracle como Uniswap, Susiswap podrá identificar direcciones de billeteras sospechosas y rechazar cualquier solicitud de transacción para evitar el lavado de dinero. ¿Con esto qué vas a poder hacer? Pues vas a poder evitar el lavado de dinero, vas a poder evitar que los fondos robados los vendan, ¿no? Porque si todos los exchanges grandes que son los que más líquides tienen, pues como puede ser PancakeSwap, Enbinance, Uniswap, Susiswap, todos estos proyectos, ¿vale? Bueno, Susiswap no, pero vamos, Uniswap, pues podrán identificar qué direcciones son sospechosas y directamente rechazar cualquier operación. Por lo tanto, lo que prevenimos es que de una vez por todas, ¿no? Entre comillas, se deje de hackear y nos dejen de dar miedo a entrar en muchos proyectos DeFi porque no sabemos si nos van a robar el dinero, ¿no? Además, los comerciantes de criptomonedas advirtieron sobre la moneda de alto riesgo, ¿no? Esto no sé lo que quiere decir la verdad, vamos a ver. Bueno, con una base de datos de auditoría, perdón, no sé qué me pasa ahora, hoy, pero no soy capaz de vocalizar, pero bueno, de datos de auditoría de seguridad descentralizada, los DEX y CEX pueden acceder a información sobre si el contrato inteligente específico se ha sometido a una auditoría de seguridad. Esto es muy interesante. Es decir, lo que proporciona Happy es, oye, nosotros te damos la seguridad, pero es que además te vamos a dar una base de datos la cual está auditada y en la cual se va a ver qué contrato inteligente se ha auditado y no. Por lo tanto, va a ser ya muy difícil que si este proyecto se implementa, nos roben nuestros ahorros o nuestra inversión, ¿no? Si no se audita el intercambio de cifrado, puede notificar al comerciante sobre posibles riesgos o incluso imponer un límite para el monto de las órdenes de compra y venta o restringir cualquier operación con tales tokens de alto riesgo. En resumen, van a bloquear las operaciones en los exchanges descentralizados, van a bloquear las operaciones en los exchanges descentralizados y van a bloquear directamente todos los proyectos que no estén auditados, por lo cual es un proyecto que es espectacular, ¿no? Es espectacular. Elaborado por Dona Mara, la hacker de sombrero blanco y apoyado por la fundación hacken, ¿no? Seré happy y vemos ahora ya el token, lo vamos a traducir para que ya todo esté traducido y conozcamos a happy, ¿no? La función de utilidad clave de happy es circular entre los proveedores de datos y los oráculos de seguridad. Envío de datos se podrá hacer para envío de datos, se podrá hacer como recompensas, ¿vale? Cualquier transacción realizada a la base de datos, pues se podrá usar como todas, ¿no? Pues al final como recompensa. Además, como gobernanza, esto pues es lo típico y además se podrá el estado de la autoridad de la seguridad, envío del estado de auditoría del proyecto DeFi a un centro de informes unificado para demostrar que pasaron un control de seguridad, ¿no? Como pago. Es decir, lo vamos a hacer como envío, además lo vamos a poder hacer como recompensa, gobernanza y estado. Por lo tanto, prácticamente en todo el proyecto vas a necesitar el token happy, ¿no? Se va a dar un millón, un millón de happy y se distribuirán en tres rondas. En primer lugar tenemos aquí el 24% se dará a Hack and Round, que es la empresa. Después se dará un 19% a una esta privada, ¿vale? Veis aquí el precio por un happy era 100, ahora estamos hablando que a día de hoy está a 105,97, ha subido bastante. Después tuvimos el 2% en Pulse y en Downmaker y pues después tendremos Public Round tendremos un 1%, en el Pool de liquidez metieron un 12% y en el Farming han metido un 18%, después el equipo tiene un 24%. Así que realmente lo que nos interesa a nosotros es que cada mes liberan un 10% los de Hack and Round y los de que hicieron venta privada. Por lo tanto, estamos más o menos seguros porque tenemos de desarrollo 10 meses, es decir, un año prácticamente para que el supply vaya subiendo poco a poco. Ya veis la capitalización. En cuanto a este proyecto llegue a 10 millones de capitalización, ¿vale? Ya te asegura un precio, te asegura los 10 que fue al que empezó, pero es que si te llega a los 100 millones, que es relativamente fácil que un proyecto si realmente se le da publicidad y la gente empieza a confiar en ellos, si este proyecto llega a los 100 millones prácticamente ya te asegura este precio con un millón de acciones máxima, ¿no? Por lo tanto esa parte es muy interesante, ¿no? Vemos aquí pues la ronda que se hizo, la ronda privada y la ronda pública, ¿no? Y esto es más o menos este proyecto. Ya os digo, es un proyecto muy, muy arriesgado. Bueno, voy a poner en inglés. Es un proyecto muy arriesgado porque tiene 8 millones de capitalización. Puede ir de arriba a abajo, es decir, puede pasar de 0 a 1000 euros en un día, y lo digo en serio, en un día puede pasar de que perdáis todo vuestro capital o cagáis un por 10, es perfectamente posible. En un día a lo mejor no, pero en una semana o en menos, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos, de verdad, investigar muy bien, formaros muy bien sobre este proyecto, porque si normalmente son proyectos arriesgados las criptomonedas, en proyectos de tan baja capitalización son súper arriesgados. Por lo tanto, bajo mi punto de vista es un proyecto que me gusta, un proyecto que tiene baja capitalización, que tiene tecnología revolucionaria, que tiene tecnología útil, que su token realmente es útil en el ecosistema y en cuanto empiecen a trabajar, porque veis aquí que realmente no están trabajando con nadie. El proyecto tiene un mes, es decir, no tiene más. Si os fijáis, nuevamente, cuando un proyecto tiene clientes, pone aquí partners o pone cualquier cosa, ¿no? Para, oye, tengo el prestigio de que trabajo con esta gente. Esta gente yo creo que ahora mismo no está trabajando con nadie, ¿no? Pero en cuanto empiece a trabajar con gente va a empezar a subir, se va a empezar a conocer y bajo mi punto de vista creo que es un proyecto que a largo plazo va a ser muy bueno. Pero ya digo, no contiene ningún tipo de consejo de inversión en este vídeo, es meramente informativo y es mi opinión, ¿no? Entonces, sobre todo, tener cuidado y nada, pues eso. Espero que os haya gustado. Recordar, si queréis que vuestro proyecto, entre comillas, el proyecto que a vosotros os guste, lo analice y dé mi opinión, dejarlo aquí abajo en la descripción o uniros, uniros al Telegram y podréis ahí, pues, decir el proyecto, ¿no? Así que bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!